Novena por la Asunción de la Virgen María Explicación de la fiesta La Asunción es un mensaje de esperanza que nos hace pensar en la dicha de alcanzar el cielo La gloria de Dios y en la alegría de tener una madre que ha alcanzado la meta a la que nosotros caminamos Este día recordamos que María es una obra maravillosa de Dios Concebida sin pecado original, el cuerpo de María estuvo siempre libre de pecado Era totalmente pura, su alma nunca se corrompió Su cuerpo nunca fue manchado por el pecado Fue siempre un templo santo e inmaculado También tenemos presente a Cristo Por todas las gracias que derramó sobre su madre María Y cómo ella supo responder a estas Ella alcanzó la gloria de Dios por la vivencia de las virtudes Se coronó con estas virtudes La maternidad divina de María fue el mayor milagro y la fuente de su grandeza Pero Dios no coronó a María por su sola maternidad Sino por sus virtudes Su caridad Su humildad Su pureza Su paciencia Su mansedumbre Su perfecto homenaje de adoración Amor Alabanza Y agradecimiento María Cumplió perfectamente con la voluntad de Dios en su vida Y es eso lo que la llevó a llegar a la gloria de Dios En la tierra todos queremos llegar a Dios Y en eso trabajamos todos los días Esta es nuestra esperanza María ya ha alcanzado esto Lo que ella ha alcanzado nos anima a nosotros Lo que ella posee nos sirve de esperanza María tuvo una enorme confianza en Dios Y su corazón Lo tenía lleno de Dios Ella Es nuestra madre del cielo Y está dispuesta a ayudarnos En todo lo que le pidamos Un poco de historia El día primero de noviembre de 1950 Pío XII Definió solemnemente la asunción de la Santísima Virgen María Proclamamos Proclamamos Declaramos Y fuera glorificada Para que desde allí Continúase velando por sus hijos En momentos importantes Difíciles de la vida O en fechas memorables Nuestro primer pensamiento va con frecuencia hacia ella Hacia la madre Su pensar Su sentir Su actuar Con cariño con cariño de hijos Nos gusta recordar sus palabras Sus consejos Sus consejos También la Virgen María Antes de su tránsito al cielo Nos dejó unas palabras Pocas Pero que son la clave Para desvelarnos Su semblanza humano Espiritual A su paso por este mundo Alabemos y demos gracias al Señor Por el don de la Virgen María Apóstoles de su amor Amén 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 Amén